Eh, manzanas ¿Y aquí qué es todo esto? Esto no... No, no, lo había explorado ¡Ay! Dios Vale, no, estos no son tan peligrosos Los chuchus eléctricos Puedes dejarme en paz? Gracias ¿Quieres dejarme en paz? Vale, ya se fue ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¿Más manos? ¡Ay, mamá! ¿A qué escóndete? ¡Ah! ¡Madre mía de mi vida! Perdón ¿Cuico? Aquí no llegan Perras enanas Dios mío ¡Ah! ¡No! No, 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 no ¡Corre! ¡Corre Lin! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre Lin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre Lin! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora! ¡Deja que se mueran! ¡Deja que se mueran! ¡Dios mío! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Súbete! ¡Hasta la próxima! ¿O qué? ¡Tienen a Turelli! ¡No jueguen! ¡Me subo al árbol, me subo al árbol! ¡Y olvídenlo, ya está! ¡Madre mía! ¿Y de dónde salieron esas cosas? ¡Va a poner el peligro! ¡A ver! ¡Va a poner el peligro, chicos! ¡Ay! ¡A ver! ¡Esas enviejadas salieron de aquí! ¡Entonces pongo peligro acá! ¡Justo donde estoy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dios mío de mi vida! ¿Hay muchos crimen o qué? ¡Hoy! Espero que no haya... ¡Es que hay ruinas! ¡Es que hay ruinas! ¡No puedo decir! ¡Las ruinas son de ahí más manos! ¡Chicos! Es cuarto menguante, creo El día de hoy Bueno, es una ruta más cercana Para subir allá Infiltrarme ahí E ir a la cueva A la cueva No inventes, Marivistas Pero... Pero lista el día de hoy ¡Ay! Y ustedes ¡Cállense la boca! Gracias, Junovo Y Tureli también ¿Dónde estás? ¡Ah, mira aquí! Bueno, no te deje ¡Yiji! ¡Hasta la próxima! Que por cierto Este... Ya se me iba a ocurrir Decir hasta la próxima En una batalla Contra ustedes Creo que era CJ Ya se me iba a ocurrir Decir hasta la próxima No sé por qué Pero... Este... Me hizo un ataque De... Priority a Ferro Paladín Entonces... Pa' que vean Que sí puedo, eh Oye, sí es una ruta Más cercana Yo pensé que era por allá Pero no Era por aquí Yo por eso quería Descubrir esa parte Y ya vi Y ya puse el peligro Ojalá no vuelvan a salir Esas enviejadas Esas malcriadas Para no decirlo tan ofensivo Pero bueno Ya saben que Cuando me sustan bien feo Grito fuerte Y hasta se me ocurren Decir palabrotas Aldea Jatelia ¿Dónde estás? A ver tú, jabalía Y quítate de en medio ¿Está aquí? Sí ¡Ay! Llegamos Por fin Aldea Jatelia A ver ¿Dónde está ubicado? Por acá Ese árbol no será falso Porque si no estaría... No, no es falso Porque si no ya estuviera invadiendo La El área La aldea Que diga Una tienda de ropa Voy a ver Por acá Un poco de zanahorio Ah, vale Alguien ha dedicado Mucho tiempo En cultivar esas cosas ¿Vamos para acá? Oye Tú Espera tu turno Que nosotros estábamos antes ¿Cómo? O sea Después de darnos Todo el viaje Ahora resulta Que no podemos encontrar Ya saben Bueno Perdón Estoy comiendo Bueno, ya saben No hago doblajes Para personajes secundarios Porque Me deja la voz seca Entonces, bueno ¿Qué pasó? Bueno Vamos adentro Pues Para hacer tienda de ropa No es de lo que yo He estado pensando Pero bueno Olvido el paso ¿Y qué? Vale No sé ¿Qué onda con ese? Parece Este De ¿Por qué? ¿Ceo? ¿Cuál partially? ¿Qué onda con ese?